Háblame de ti, de la que hay, cómo se siente. Vi tu foto cuando me metiste a Honduras como tú, quieres que no te comente. Tú eres igual que yo, en el amor no has tenido suerte. Pero no impide que yo te la vente. Me sigue. Es que tú y yo muy bien sabemos, que es diferente cuando nos tomemos. ¿Por qué duermes sola en tu cama, si ya puedo estar allí? Si alguna vez te quedas con ganas, solo me llamas a mí. Es que tú y yo muy bien sabemos, que es diferente cuando nos tomemos. Tengo todo el amor, en verdad que me tenía encercao. El dinero, las flores, los chocolates y todo el tiempo mal gastao. Lo sigo pensando bien arrepentido en mi cuarto acostado. Yo doy el esfuerzo con mi corazón Por ti cuánto ha costado Pero yo le saca la cara Pero es que la pague bien cara Te di un avión para que te elevara Te di mi corazón pa' que lo latimara Te di carta pa' que la tocara Te di por él pa' que la quemara Te di cincuenta que nunca dara Te di bon' para que me quedara Y la culpa la tienes tú Ahora tengo diez que no son como tú Ahora tengo diez chingas mejor que tú Ahora tengo diez por poner más que tú Tú, tú, tú Ahora tu amiga me la pongo Alguien ayer me llamó Mi nombre es ley y sabía que era tú ¿Cómo podemos estar longe? Si eres lo que te hagan no güey Si vamos a fumar por qué Queremos por la movie en play Las demás son fe, las demás son fe Si hubiera este panque y quererte por fe Nos comemos hidratura y nos damos un break Y seguimos por la movie en play Vente pa' el carajo, vente pa' el carajo Vente pa' el carajo, vente pa' el carajo Sí, vente pa' el carajo, vente pa' el carajo Sí, vente pa' el carajo, vente pa' el carajo Vente pa' el carajo, vente pa' el carajo, vente pa' el carajo Ahora tengo más opciones Olvidó, se fue de vacaciones Como dice Nengo Amor de mentiras y amor de contones Me llores cuando me mencionas Esta amiga me dice que quieres volver Mira que cojones Si gracias a ti no creo en relaciones A tu nombre prendo un par de blones Y pa' y me dijo que no me ilusiones Ahora me dedico a escribir relaciones Haciendo mi cuerpo Haciendo acelera, acelera, acelera A tu cuerpo con mi corazón Cuando me cortes me exhala Me tiras y me cambia esta posición Y es que me tengo, me tengo enterado Como el que yo no me voy a saludar Dame te escuchas que no te voy a Dame la barriga que te voy a Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo Chica Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo Chica Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo Vete pa'l carajo, vete pa'l carajo Vete pa'l carajo ¡Suscríbete al canal! 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 No importa el día ni la hora Y tú sabes quién sueña, un chodj Que se preguntan por ti Yo les digo que te perdí Todo fue culpa mía Me siento tan porquería Púrlate de mí Sácame en cara que ya eres feliz Hasta mi hijita yo vi De la mal de mí Te dije que mala mía Que ella razón tenía Ahora sé tu lado a mí Sácame en cara que soy infeliz Y por mi madre que yo quiero olvidarte Sí, pero eso me es la que no te dejo darte Aquí, baby Esta miel ha sido un proceso Como hombre que ya estoy en beso Nunca prefiero Te levantamos como un nuevo beso Y por mi madre que ya quiero olvidarte Pero eso me es la que no te dejo darte Baby Esta miel ha sido un proceso Como hombre que ya estoy en beso Nunca prefiero Te levantamos como un nuevo beso Viendo tus historias en Instagram Cuando gangueo sentidos Pero vuelvo y te recuerdo Cuando los días se van Ya tu foto de mis ojos no están Ya no quiero sentirme solo Pero te pienso cada vez que enrolo Y me pago en tus recuerdos Si te veo con otro me muerdo Sácame en cara que merezco llorar Ya te dolía pero ya te da igual Como hombre que ya estoy en cara que merezco llorar Y me pago en cara que merezco llorar Si sigo el cielo y a tu nos dices que soy el yerno La mente imagina todas las cosas Me siento como Aotzdem Lama de la de los corazones Baby Vuelve pa' acá Que yo quiero vivir David Venta Ya no quiero hablar de tu con ti Con la mojita de familia te voy a decir Hoy quiero que te olvide Chiqui Pero somos la que nos dejó Chiqui Baby Esto me ha dado en un proceso De morir que no haya gustado No cuentes que No entiendo más de un beso Baby No soy pa' ti Yo no te quiero ir Podemos venir a un par de besos Y no me deje No me deje Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo A mí no te enamoras Ya no creo enamorar Sé que me partí después de comerte Yo no pucheo pa' volver a verte Y no te enamoras Cambié flores por condona Yo sé que me perdí después de comerte Yo no pucheo pa' volver a verte Yo te la perdí a ti la primera vez Que tú era de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fuera el sentimiento Pero te envolviste mala Tú ya lo siento Tú sabes que soy un piche Que estoy por ahí a suiche Y no te enamoras de ti la primera vez Y yo sé que tú estás loca Pa' que de nuevo te pise Pa' relaciones Pa' darle explicaciones Pa' que me controle No soy el marido tuyo Yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo Para el amor estoy solo Una vez lo intenté Pero eso de la paz no lo soporto No lo añado me gusta tu mente En todas las posiciones ponerte Que fue un placer conocerte Sin la mojilla no quiero verte Tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo Y tú no eres mía Yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama Al amor yo le huyo De mí no te enamores Yo no me voy a enamorar Sácame feliz después de comerte Que ahora un picheo pa' volverlo a verte De mí no te enamores También parás por tu amor No salís pa' perder después de comerte Que ahora un picheo pa' volverlo a verte De mí me te enamores Caralgo en las flores No creo en nada de eso En un mundo de colores Con la mía lo siento Yo tengo mil razones Te ilusionaste pero a mí sin cojones Que yo no te sentí No tengo solas Tienes cupido que yo estoy de vacaciones No detrás de mí Te voy a mentir Que es muy difícil No me vuelves a enamorar Yo quiero engañarme Pero no me voy a dejar Lo veo muy difícil No me vuelves a enamorar Juro que si me lo encuentro Te voy a secuestrar No conociste la calle Ahora no quiero que cambie Mi corazón está negro Y puede que un día de este te falle Llámame cuando estés sola Cuando quieras que te voy a ir Pero no, no me hables de amor Porque no creo en nadie No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero Podemos vernos un par de veces y no me deis Pero no soy pa' ti Yo no te quiero Mami, mi amiga Así con mi cariño Me confundí Mami, mi amiga Baby, mala mía Voy picarte Yo sé que te envolviste Si te traje aparte Juro de verdad Yo no iba a amarte Solamente por la larga Para poder darte Mami, te fui sincero Ya no te quiero Tú es pasadero Tú me metes Tipo tu patinero Ya no me enamoro Yo soy un cuero Mami, me fallaron Una ballera Por eso siempre otra Yo solo quiero Una noche loca Como es que se lo coloca Cerramos la historia Mi nota Mi nota enamora Yo no creo en el amor Yo sé que me perdí Después de tu muerte Y ahora picheo Pa' volverla a verte Mi nota enamora Cambié clara por todo Yo sé que me perdí Después de tu muerte Y ahora picheo Pa' volverla a verte Mami, mi amiga J 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 Hace tiempo que lo nuestro terminó Debía decírtelo Ya llegó el verano y recordamos bien Ese bronceadito te quedaba de diez Lo nuestro fue mágico ¿Cómo podré olvidarlo? Y si me tomo una cerveza Valdés a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como besas Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Quise olvidarte Y tomé un poco Y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte Que encontrarte Y buscándote estoy Que tonto soy Tengo jodido el corazón Porque borrarte Porque borrarte baby Pa' mi no es fácil Intenta de que nunca así Que el calor de la hermana me hace recordar lo que éramos antes Baby ya yo me enteré Y tú me ves el culo fenomenal Y tú me ves el culo fenomenal Pa' yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a acelerar Baby a ti no me opongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vámonos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco ojones Lo que digan Tu amiga Ya yo me enteré Se nota cuando me da Ahí donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber Que tú eres mi bebé De nosotros ¿Quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver Me encanta salir de noche Yo no le temo a la oscuridad Soy dueño de la noche En la oscuridad juega Pa' volver pa' pasar por la calle Y todo el mundo se esconde por miedo Aquello lo maté Aunque me rodeé Tratamela Amigo de nadie Porque yo Soy una árbola De noche saliendo pa' deshacer Mujer, tricotica, bainseo Bueno, te voy a ver Las mujeres se dejan de volver Reggaeton de moda Conversivo en el perreo Mujer, tricotica, bainseo Mujer, tricotica, bainseo Y todo el mundo se esconde por miedo Y todo el mundo se esconde por miedo Toco a las nenas de España Tiene la dos, los cristales bañan Toco al misionero y la hazaña Su ex olvidando, no lo extraña La de Venezuela Le gusta a Capela Pero la de Chile Las mujeres se esconde por miedo Y todo el mundo se esconde por miedo Flow anti-idea Me mira con cara de mala pero sé que me desea Sin que la llame me perrea Lo que comandamos labre Pa' que lo creas y pa' que veo Flow anti-idea Me mira con cara de mala pero sé que me desea Sin que la llame me perrea Lo que comandamos labre Pa' que lo creas y pa' que veas Flow anti-idea Pablito ya se movió Seneo no me dejó Ya se habla lo que no vio Esquivió Flow 21's a bitch Capedric con el batería Pa' salir de Johnny Cage Ya que no delata se mata Nos subimos a una chata Y le partimos la pata A obligado Ey, nos pasaron una data Vamos a buscar la plata Pa' si de eso se trata El coach me tiró un dito Y lo terminó en un hit A completo el kit Ella me agarra la banana Y me la hace el split El cuello de quien pa' descansen Tra perro En el tupero cabalgo Wichi sabor amargo Ningún perro puede ganar La carrera un galgo Más la cojo sin el oro Ya saben lo que valgo El encarnado de dejar A su negro en embargo Fuma, 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 tea Muy friculo Todes las pagas persona A Discover & Trade y 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 Como el triángulo de las perdudas Colaboramos Si no me la amores Enamérame Tú eres una de esas Yo te abrame Repita, mota en Dios Ven, devórame Y le dio conmigo Con mi calle al fondo Con una como tú me aliño Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal No le importa na' Sabe que despierta el deseo carna' Esta no comerme no se va a calmar Yo me voy a dar sin tener que planear Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe Y la calle está llena Están los que están El que no está no hace falta Mucho puti, mucha mini, mucho combo, mucha escorta La noche larga, la vida corta Somos los duros, tanto oscuro, dime que no soporta Vamos a romper la disco que... Digamos a darle lo que le hace falta Hasta que la palta, 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 palta Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Hasta que la palta, 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 palta Digamos a darle hasta que la palta, 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 palta Vamos a darle, vamos a darle Hasta que la palta, 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 palta Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle ¡Sensual! ¡Sensual! Un movimiento sensual ¡Sensual! Un movimiento muy sexy ¡Sexy! Un movimiento muy sexy Y aquí te viene azul a su con este baile que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba 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 Procura seducirme muy despacio Y yo reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te arregles quizás Pero brinda la tentación Ven y imagina que estoy tan cerca de ti Te aceptas sin poder resistir Procura coquetearme más Y yo reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo para siempre Procura no mirarme más Y no te aseguro que me hundo para siempre Dile más de este mundo podemos escapar Procura no mirarme más Que la mami me va a ayudar, boy A mí me gusta la gira Y quiero que sean de ras, boy A mí me gusta la gira Fuck in the place Yo me estimo en lo que es un putero Y quiero que te haga nada para lo que quiero Y si tú fueras la muerte yo como la no Yo no tengo acceso Yo no tengo acceso Yo no tengo esos labios para que no me piensan Yo no la tengo ni para que no me piensan Baby, me gustaría Convértale a completo Solo que yo te haría Si el reloj no te ama tiempo Baby, te voy a vivir Si el reloj no te ama tiempo Hoy, hoy te pensé en la bruna Y no logré soltarte De mi mente Baby, me gustó Me viste tan fina y elegante Muy diferente Y lo sé de ver Di que me quieres Que yo soy tu girl Que no puedes vivir sin mi calor Confíesalo Tú no te duermes sin pensar en mí Que quieres que te dé tu mi amor Confíesalo Siento que te va bien Me lancé Porque te voy a cabrón Pero no quiero aceptar tu acción Por internet Te voy feliz Y a tu cielo en este gris Mami, dime cómo Tienes que pasando la hora Quien te devora Muevele el cara Y de cara Tienes que no se vuelve en tu barra Siento que te va bien Muy bien Sé que te va a cabrón Pero no quiero aceptar tu acción Por internet Te voy feliz A tu cielo Hasta el ritmo Y dime por qué Tienes que pasando la hora Tienes que no se vuelve en tu barra Muevele el cara Y de cara Tienes que no se vuelve en tu barra Te traño el sabor de tu boca Te traño el sabor de tu boca Porque todo tiene que ser confuso Al principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así Que la mi la mente es un duelo Consejando pa' quedarse aquí Haciendo la nota muy adelante la nena Sé que por lo que es mágico en vivo en un vera Cuando te van más te enamoran Pero ahora el va será Porque no tengo lo de conocerte Y alguien que te voy a cuando amanece Porque te traigo pero no es suficiente No llamo pero cuando te acabece Te pierdo gala Y ya en la cama Y matiada Y así será Te pierdo gala Cuando es peinada Y no es peinada La suerte me visitó Hoy no hago Yo no sé que era inmortal La coja si me tocó Te lo juro me jodió Como un cabrón Un cabrón Y me cago yo Marchate sin desinaros Dice que lo que dice Te lo haría No me tienes hablando conmigo Y te perdón Y te lo haría yo Yo no me toca tú No hay tiempo allá No hay tiempo allá No hay tiempo allá No hay tiempo para ti No hay tiempo acá No hay tiempo allá Y ahora me toca suerte Sabe que te voy a cuando amanece No hay tiempo allá 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 Tengo tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo así es Sabiendo que no me pertenece Y ya es de que la conocí Si era cosa amiga a la disco Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar Que paga tu locura Tú mi locura baby Pasa las horas y más Me pide más No se cansa Parece que no tiene al final No, no, es que es una locura Tú mi locura baby Pasa las horas y más Me pide más No se cansa Parece que no tiene al final No, es que es una locura Una locura Me encanta cuando no se moja la cura Aunque te llega Algo en la foto me tortura Se aguanta loca Si me aprieto la cintura Y es mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pica y Shakira Yo mi cama la cuido Mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como Pica y Shakira Yo mi cama la cuido Mi baby Tú mi locura baby Pasa las horas y más Me pide más No se cansa Parece que no tiene al final Yo no hay persona Ya te dijeron No creo que esta tenga oportunidad Más nada Cabrón no sea peliculero Ahora dices que va a cambiar porque te da No tal vez le digas que no va a superarte Créalo Eso sabe más que tú y se lo enseñaste tú Que tú no hicieras la cruz Que ahora coge la que va sin yoki Pepeando, vacilando Tu cara se requea en poti No está llorando ¿Qué estás pensando? Baby Coge la que va Coge la que va sin yoki Ella prende el carro y se va Porque el coro lo tiene en ti Me jodas Tú me pasas hasta la que la tima en la boda No es boba Que el tío de la sienta para que se va a toa Y que me enamora Pero tiene maldad La muerte más ardiente Yo no te voy a gustar Que aplica el ser mal Y que el ritmo se resiente Y yo quiero comerte donde no se ve Préndelo, se ve, lo sé bien Cuando tú ni me mirabas Yo quería conocerte Tus ojos no mienten Yo sin ganas de pardarte Tú pensando en el que se enamora, pierde Tú tú tan fin y yo tan flama Y cuando le renoces Si lo haces por no ni un fama De lejos se nota las ganas Porque en la cama se ve Cuando lo doce No estamos en llamas Y es que cuando pienso en vos Esto pella el calor Y tus ojos marrones Que se hacen verde con el sol Tu historia no aluvio A mi no en la tío Pero es que esa es la diferencia Y te alivio Yo me digo así una bandida Como esa mirada Esta me robaste la vida Y no se me olvida Sientame en la esquina Enrola cinco por mamá No es que sea en tila Sabe que la quiero, quiero, quiero Pero ya no puedo vivir, no La plaga en su juego, fuego, fuego Ven y si me pego, todo es por vos Se me dio en el mayo Donde era romper No hizo falta el que tenga bombico Ya no estoy pensando en estar a tu lado Si tengo tu beso, si me estoy llena Tú te has creído que te iba a llorar Tú le llevas clara que te iba a esperar Tú te pensaste que tú me tenías Pero nunca me tuviste sola, no salía Me dejara que teب a llorar Ustedes son mis Anakin Y me dejara que lo weiss Sucrejas como si una yú mañana la gente va Tiene el novio que él estén ni la juega Serpiente un palín que le duele Y si te gusta bailar Dale que nos fuimos con él Háblame de ti, de la que hay, cómo se siente Y tu foto cuando me metiste, pendura como tú, quiere que no te comente Tú eres igual que yo, en el amor no he tenido suerte Pero no impide que yo quiera verte Me sigue Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos ¿Por qué duermes sola en tu cama? Si ya puedo estar allí Si alguna vez te quedas con ganas Solo me llamas a mí La curiosidad Me mata y me aguanta Yo te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos En todo el amor En verdad que no hay caminza y clavo El dinero, las flores, los chocolates y tú el tiempo mal tratado Yo sigo pensando bien arrepentido en mi cuarto acotado Todo el esfuerzo con mi corazón, por ti cuento acotado Pero no, no, se acalentara, pero es que no la pague sin cara Te di un avión para que te elevara, te di mi corazón pa' que lo latimara Te di cartas pa' que la agotara, te di forest pa' que la quemara Te di cincuenta' que nunca dará, te di bon para que me quedara Y la culpa la tienes tú, ahora tengo diez que no son como tú Ahora tengo diez chingas mejor que tú, ahora tengo diez con poner más que tú Tú, 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 ahora tu amiga me la pongo, tú, alguien ayer me llamó Mi nombre es Leisa, voy a quedar tú ¿Cómo podemos estar lógicamente? Si eres lo cristiano, güey Y si vamos a fumar por él, seguimos con la muy empley Las demás son fake, las demás son fake Tú quieres esta pancay, quieres esta pancay Nos comemos y después nos damos un break Y seguimos con la muy empley Vente pa' al charao, vente pa'l charao Sí, vente pa'l charao, vente pa'l charao Tú, cantaste las emociones Te fuiste sin darme razones En la calle te pintas de santa, pero lo tuyo es romper corazones Ahora tengo más opciones, tu vida se fue de vacaciones Como dice Miengo, amor de mentiras y amor de contones Ay, llores cuando me mencionas, tu amiga me dice que quieres volver Mira que cojones, si gracias a ti no creo en relaciones A tu nombre prendo un par de blones, mi pa' y me dijo que no me ilusione Ahora me dedico a escribirte al nación Comprendiéndome el cuerpo, me hicieron acelera, 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 acelera Tu cuerpo en mi corazón, cuando me cortes me enza, me coja, me tira Si me cambias de posición, es que me tengo, me tengo en veras Como yo lo único que me soy, dame te escuchar, quiero probar Dame lo hago y dame pa' el carajo, vete pa' el carajo, vete pa' el carajo, vete pa' el carajo Chica, vete pa' el carajo, vete pa' el carajo Chica, vete pa' el carajo, vete pa' el carajo, vete pa' el carajo, vete pa' el carajo, vete pa' el carajo La voz, la vozita, baby J-J-Wil-A, J-Wil-A D-J-L-O Solo cero D-J-L-O 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 Todos los días me pregunto por qué fue Que no te conocí a ti antes que ella Con tono pa' durar el juego yo lo sé Pero mientras tanto voy a abrir la otra botella Y dime una sola vez que haya sentido como la segunda Y sé que cuando lo hacemos todos en mi duda Es que no nuestro nadie entiende Que solamente ella va cuando quiera ver mi Yo le llevo con tu cuerpo a la navega Y te pecho por ti Ese culo me tiene ciego No sé si te amo, me voy a dar esto al juego Pero cuando con ella te termino, te lo niego Porque no te conocí antes Eres perfecta pa' mí Sabes que no puedo quedarme Ella está que espera pa' mí De todas maneras Llegué aquí solo pa' que tú me vieras Aunque en mi vida no sea la primera Siempre haces algo pa' ganar delantera Si alguien se entera Nunca nos conocimos Mucho menos en la red no seguimos Y si algún día toca acostar contigo Que te joda porque eres con mi simón Nadie tiene que enterarse Esto se queda entre nosotros Tú me llamas pa' desquitarte Tú no eres mía Y yo no puedo ser tuyo tampoco Todo es una monotonía Te queso a la rutina Conmigo el soso no termina La pala verde pa' cogerte en la cocina Y que en mi nombre se lo aprenda la vecina Me gustara tanto No lo esperaba Cuando me lo mamas Me lo dejas lleno de babas Hacenme las poses que te de la gana Contigo estoy puesto pa' romper la cama Ya compro la receta Ahora no quiere que otro cabrón se lo meta Venimos a la mía Pero yo no quiero como nadie sepa Con los pasillos no tengo un cometa Con los pasillos no tengo un cometa Amor, tú tienes que ir pa' eso Mejor te busco ya en el carro te doy beso Praticamos con las posiciones Y si me gusta mucho mañana regreso A nosotros es ilegal Una golpe con chip Files de aventura Siempre la tengo en repeat Durmiendo con el enemigo Cada vez que se acueste En la red del peligro ¿Cómo pasó esto? Todo empezó con un choc Soy un reto Hoy yo secreto Estoy con ella Pero aquí en la mente A quién se lo meto Hola Llámame a cualquier hora O al carajo lo que la gente rumora Si lo de nosotros no te adora Hola Llámame a cualquier hora O al carajo lo que la gente rumora Si lo de nosotros no te adora ¿Por qué? Contigo es que yo me presto pa' ser infiel Pa' ser hoy Y mañana también Contigo es que me quiero oír a todas Ni puesta el día ni la hora Contigo me presto pa' ser infiel Pa' ser hoy Y mañana también Contigo yo me quiero oír a todas Ni puesta el día ni la hora Oh, 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 oí No tú sabe quién suena Yo DJ No se preguntan por ti No les digo que te perdí Todo fue culpa mía Me siento tan porquería Búrlate de mí Sácame en cara que yo soy feliz Hasta mi hijita yo vi Todo mal de mí Te dije que es mala mía Que ella es razón que es mía Ahora se ha burlado de mí Sácame en cara que soy infeliz Y por mi madre que yo quiero olvidarte Sí Pero son más las ganas de desnudarte Aquí Baby Esta mierda ha sido un proceso Cuando gangueo te olvido Pero vuelvo y te recuerdo Cuando los días se van Ya tu foto me fue volatón Ya no quiero sentirme solo Pero te pienso que a la vez que enrolo y me pago en tu recuerdo Si te veo con otro me muevo Sácame en cara que merezco llorar Ya te dolía Ya te dolía pero ya te da igual Y convertirte en cara que no me pago en tu recuerdo Y me pago en cara que no me pago en tu recuerdo Demostro Demoré que ya estoy en eso Aunque prefiero Levantando con uno de tus besos Este debe ser el infierno y a tu mano dice que soy el hielo La muerte me anima todas las cosas, me siento como no ya se te doce La va a dejar el corazón a mi, baby vuelve pa' acá que yo quiero vivir al instante De aquí te dejo que me acostumbraste, pa' ti yo fui el primero que se lo Ya me extraño que su perro, si la perdí fue por cero, si la ves pues dice no Que yo quiero que ella vuelva a mi, que yo quiero que ella vuelva a mi Ya no quiero hablar con ti, por la mujer de esta mía te junto a decir Porque yo quiero vivir al instante, si, pero somos la que nos quedan con De aquí, baby, este me ha hecho un proceso, tengo que ir con el gusto Aunque te quiera, yo no tengo más de un beso No, no, no soy pa' ti, yo no te quiero ir Hoy me vengo a un par de besos y no me deis, no me deis Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo, todo se queda en la cama, al amor yo le huyo De mí no te enamoré, ya lo trago en la cama, al amor yo le huyo Sé que me partí después de comerte, era pucheo pa' volverla a verte De mí no te enamoré, nadie florea por condona, yo sé que me partí después de comerte, era pucheo pa' volverla a verte Oh, yo te la perdí a ti la primera vez, que fuera de vez en cuando y de cuando en vez Que no era pa' que te fueras el sentimiento, pero te envolviste mala, tú ya lo siento Tú sabes que soy un biche, que estoy por ahí a suerte, hospital hasta el hotel Dice, tío, sé que tú estás loca pa' que de nuevo te pise Pa' neganciarme, pa' dar explicaciones Pa' que me controle, no soy el marido tuyo, yo soy el que te lo pone Te dije que era un polvo, para el amor estoy solo Una vez lo intenté, pero eso del amor no lo soporto No lo añado, me diste a tu mente, en todas las posiciones ponerte Que fue un placer conocerte, chinga mojilla, no quiero verte Tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo Y tú no eres mía, yo tampoco soy tuyo Todo se queda en la cama, al amor yo le huyo A mí no te enamores, yo no creo en amores Sé que me perdí después de comerte Y te habrá un consejo pa' volver a ver A mí no te enamores, también flora por tu zona No sé a qué pa' prender la puerta con Marte Y a mí no te enamores, carajo en las flores No creo en nada de eso, en un mundo de colores En la mía lo siento, ya tengo mis razones Te ilusionaste, pero a mí sin cojones Si ayer no piense en ti, no te emociones Tienes suspiro que yo estoy cao hasta sola Yo te trate de mentir, te voy a mentir Que es muy difícil, no me vuelves a enamorar Los míos quieren engañarme, pero no me voy a dejar Lo veo muy difícil, no me vuelves a enamorar Solo que si no es el cuento, lo voy a secuestrar No conociste la calle Ahora no quiere que cambie Mi corazón está negro y puede que un día de esto te falle Llámame cuando estés sola Cuando quieras que te voy a ir Pero no, no me hablas de muerte en otro en nadie No, no, no soy pa' ti Yo no te quiero, ey Podemos vernos un par de veces y no me deis Pero no soy pa' ti Yo no te quiero, ey Amé lo mío, así con mi cariño te confundí Mele, mele Baby, mala mía, voy a picharte Eso que te envolviste si te traje aparte Juro de verdad que no íbamos a verte Solamente por la larga para poder dejarte Mami, te fui sincero, ya no te quiero Tú es pasadero, chum Yo no me enamoro, yo soy un cuero Mami, me fallaron una vallera, amor Y tú sufres otra vez Y eso no quiero una mente loca Mujer que se lo coloca Se lo amore, estoy en mi nota Mi nota enamoré Yo no creo enamoré Yo sé que me perdí después de tu muerte Y ahora pucheo pa' volverla a verte Mami, me enamoré No sé que me perdí después de tu muerte Y ahora pucheo pa' volverla a verte Yo sé que me perdí después de tu muerte Hace tiempo que lo nuestro terminó Debería decírtelo Y ha llegado el verano y te recuerdo muy bien Ese bronceadito te quedaba de hielo Nuestro fue mágico, no podré olvidarlo Y si me tomo una cerveza, albes a mi cabeza Y empiezo a recorrarte Es que me gusta como besas, con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Que no dejo de pensarte, quise olvidarte Grítome un poco y resultó extrañarte Somos el uno para el otro Que no dejo de pensarte, quise olvidarte Grítome un poco y resultó extrañarte Se suponía que mejor era perderte que encontrarte Y buscándote estoy, que tonto soy Tengo jodido el corazón, ¿por qué? Corrarte baby, pa' mi no es fácil Intentar que nunca así Que el cabrón de verano me hace recordar lo que éramos antes Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Yo soy de corcha, voy a ser vulgar y cuando te lo quito Después te lo paro y las copas de vino, las libras de mari Tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal Voy a devorarte como animal Si no estás venido yo te voy a esperar En mi cama y lo voy a acelerar Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vámonos a darle lo hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto A mis cinco ojones lo que digan tu amiga Baby ya yo me enteré, se nota cuando me ves Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Alcá en el pan Me encanta salir de noche, yo no le temo a la oscuridad Soy dueño de la noche En la oscuridad juega a favor cuando salgo a la calle Y todo el mundo se esconde por miedo a que yo los mate Aunque me rodeo de tanta verdad, amigo de nadie Porque yo, soy una gallola De noche salimos pa' deshacer Mujeres de discoteca, baileceo Bueno, te veo verás, las mujeres se dejan de volver El reggaeton de moda, convertido en el perreo No se salimos pa' deshacer Viene la compita, baileceo Viene la compita, baileceo Viene la compita, baileceo Bueno, te veo verás, se dejan de volver Se dejan de volver, se dejan de volver Esto pa' las nenas de España Tiene la to' en los cristales pa'ña Hey Esto pa' el misionero y la hazaña Su ex lo olvidó, no, no extraña La de Venezuela, le gusta acapella Pero la de Chile, duro me lo pide Perreo pa' las nenas Pa' que se activen, chéjame ya te dejo que me hostiguen Me mira con cara de mala pero sé que me desea Sin que la llame me apelga Lo rico manda molada, pa' que lo crea Sé pa' que vea, flow anti-dea Me mira con cara de mala pero sé que me desea Sin que la llame me apelga Lo rico manda molada, pa' que lo crea Sé pa' que vea, flow anti-dea Me mira con cara de mala pero sé que me desea Sin que la llame me apelga Lo rico manda molada, pa' que lo crea Si falta que vea, flow en ti vea Hey, Pablito ya se movió Es enero no me dejo, ya se habla lo que no veo Es que, flow to any was a bitch A Federico Navastelich Pasa listo y yo no en cage Ya que no delata se mata Nos subimos a una esteta y repartimos la pata Obligado, hey, nos pasaron una data Vamos a buscar la plata pa' si de eso se trata El coach me tiró un dito Y lo también no en un hita completo Ella me agarra la banana y me la hace flip El cuello de quien pa' descansen Entra pero rica, nace un perro cabalgo Y chisabo amargo, ningún perro puede ganar La travera un galgo, malas cojo sin el oro Ya saben lo que valen El encarnado debe dejar al género en embargo Puma, 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 puma y teo Peliculeo, tan loco a personal Adentro de la discupito leo Peña, me ya que yo Mucho dinero pa' gastar Puma, 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 puma y teo Peliculeo, tan loco a personal Adentro de la discupito leo Peña, me ya que yo Mucho dinero pa' gastar Entonces mami tú quieres más duro Tú quieres, mami, que te pegue el muro Dale par que yo estoy sin seguro Entonces mami tú quieres más duro Tú quieres, mami, que te pegue el muro Dale par que yo estoy sin seguro Ella tiene todos sus puntos claros Primero en la calle, luego sus amigas Botellas arriba y un fil de la salida Ahora nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz Y una relación cosita acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde le pongan música a la uca y no te llevo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde ella miente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas Te siempre a borrar la depresión Sienten la presión, ponen su canción Llaman la atención, echa perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ella es la sensación Lo que digan de ella le importa poco a mí, tampoco Muchos dicen que sí, te tengo yo, me desampoco Es que es tóxica pero se me olvida si la toco Ahora va a fumar y hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar, del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo el ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Un par de pili pa' olvidarse del jevo Ella no quiere enamorarse de nuevo No me gusta ahorita baby Dentro del humo báilame El cenicero se viene otra vez Los ojitos de chinos que lindo se te ve Y si se apaga tenemos pa' prenderlo otra vez Una sativa pa' activarte Y la champaña pa' mojarte Los pantisitos robos que cabrones se te ve Terminamos y acabamos y lo volvemos a hacer Y terminamos y acabamos y lo volvemos a hacer Y ella me pide que le dé pa' que al amanecer A mí me gusta hacer tatuajes que tú escondes Pero me gusta más porque aún quita mi nombre Sexualmente activa, yo me dio la indicativa Al cual tú quieres que la siga Que calme sin figa Andando en una noche no te brandy Ella me sabe rica como candy Quiero marcar a la línea del panty Póremela como yo Mamá, que rica tú sabes Como una miel de carave Te respiro y se me pone grave Somos misterios, todos son lunares Si nada tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Ella sabe que está bien dura Todo el mundo lo hace duro Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo hace duro Ella quiere que la nota se le suba Que se dice que es libre como Venezuela y Cuba Me conozco ya yo y todo el mundo Nos perdemos como en el triángulo de la perduda Parcelita, colaboramos Y si no me la amore, no llorame Tú eres una diosa, yo te abrame Repitamos de nuevo Ven, devórame y le rio conmigo De mi calle al fondo domino Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal No le importa na' Sabe que despierta el deseo calar Esta no comerme no se va a calmar Lo mejor te da sin tener que planear Se acabó la cuarentena El cuerpo lo sabe Y la calle está llena Están los que están El que no está no hace falta El que no está no hace falta Pero ponte de salla y se rea Pero ponte de salla y se rea Pero ponte de salla y se rea Mucho booty, mucha mini Mucho combo, mucha escorta La noche larga, la vida corta Somos los tubos, trato oscuro, dime que no soporta Vamos a romperla Porque vamos a darle Lo que le hace falta Falta, falta, falta Vamos a darle Hasta que la falta Falta, 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 falta Vamos a darle Hasta que la falta Falta, falta, falta Vamos a darle Sensual Un movimiento sensual Sensual Para menear Esto es una bomba Bomba Procura Procura seducirme Muy despacio Y yo reparo De todo lo que en el acto te haré Procura caminarme Ya Como la del mar Y te aseguro que me hundo Para siempre en tu rodar Quizás convenga Que te alegres quizás Me domina la Tentación Ven imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura Procura coquetearme más Y no reparo De todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mi Y te aseguro que me hundo Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Y ese dilema De este punto Podemos escapar Que te guardes No te vas 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 Ese una vaina Muy pa' que la mami Me avance Y tu chapa A mí me gustan las chicas Si quiero que sean de razas Esto es una vaina movie pa' que la mami me va a insultar A mí me gusta la gilaxi pero que sean de rayos ¡Suscríbete al canal! 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 Aurea Django 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 Audiojungle 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 Audiojungle